Muy buenas a todos gente, soy Elis otra vez y venimos con un nuevo vídeo motivación para el plantel de Platense, gente que nos estamos jugando esos momentos decisivos para volver a primera división. Esto va dedicado para todos los hinchas, calamares, gente, aguante Platense. Este vídeo no lo hicimos los hinchas, este vídeo lo hicieron ex jugadores de Platense dándole ese ánimo, ese sentimiento que ellos se van dentro por el calamar para todos los jugadores y cuerpo técnico del actual plantel con el que vamos a volver a primera división dedicado para todos los hinchas, el vídeo ya Jugué muchos años en primera, me tocó vivir la década del 80 donde nos salvamos constantemente del descenso y con situaciones límites, hemos tenido también unas temporadas buenas. Tuve la fortuna de salir campeón y ascender a primera división en el año 1976. Tuve la suerte de jugar en Platense, contarles que nada, en ese momento que hemos jugado en la década del 80 teníamos un muy buen grupo y nos apoyábamos en nuestros amigos, en nuestros compañeros. Tuve la suerte de compartir en cancha en otras épocas y como rivales, pero completamente seguro de que dejaban todo en la cancha y por su equipo, ¿no? Y hoy lo hacen exactamente lo mismo dirigiendo a nuestro club. Yo como es jugador de Platense, como manager me siento orgulloso de este grupo de trabajo, de jugadores, cuerpo técnico, utileros, dirigentes, personal. Quiero decirle al cuerpo técnico y a los jugadores que el domingo salgan a ganar, a meter todo como si fuera la última. Así ustedes pueden quedar en la historia. Todos sabemos que van a cumplir el objetivo y lo van a dar todo por lograrlo. Así que vamos muchachos, tenemos toda la confianza en ustedes. Quiero que sepan que tienen nuestro apoyo de los exjugadores, hinchas y todos los simpatizantes de nuestro querido club para el domingo, para que ganemos a Templo y podamos jugar otra gran final. Lo seguimos partido a partido, que lo disfrutamos, que lo sufrimos, que nos está faltando muy poco. Hoy estamos a punto de lograr ese objetivo también, muy interesante. Creo que de los mejores de los últimos años y se nota a través de todos los partidos que vamos superando siempre a todos los rivales. Hay algo que no va a salir en las revistas y que es difícil de transmitir, que eso se lleva adentro y ojalá pasen los años y puedan llegar a sentir lo mismo que siento yo hoy después de 30 años que viví momentos similares a lo que están pasando ustedes. Y eso tan importante es poder, después de finalizados los partidos, entrar a un vestuario, mirarse a los ojos con los compañeros, abrazarse y saber que sea cual sea el resultado, hayan ganado o hayan perdido, dejaron todo en la cancha. Y eso es lo más importante. Y eso es lo que no sale en las revistas y no se ve en ningún video. El punto ahora es que ustedes están por lograr algo muy importante para la institución. Con esto no les quiero decir que se sientan presionados, sino al contrario. Están en un momento como que pueden lograr algo histórico para el club y quedar en el recuerdo de todos. Nos quedan dos partidos, muchachos. Espero que la fortuna juegue a favor de Platense, ya que ya le vuelvo a reiterar, el plantel está muy bien. Platense es nuestra casa y su logro es el nuestro. Tienen buen equipo, lo vi muy bien. Estos partidos que están jugando, a veces alguna injusticia como el último partido hace que no estén más arriba, no se olviden, están arriba, están primeros y están a un paso de lograr un recuerdo inolvidable para toda la gente. Vayan por la gloria, que la gloria es eterna. No se van a arrepentir nunca en su vida de ir por todo para conseguir ese objetivo. Estoy orgulloso de ustedes, los vengo siguiendo partido tras partido y dejaron todo. No se les puede achacar nada a ustedes y sé que lo van a seguir haciendo hasta el final. Mucha fuerza y vamos por la gloria. Fuerza Platense. Y que somos punteros, así que entrar con esa mentalidad como lo hacen todos los partidos y mandarle un abrazo grandote. Están rodeados de buena gente, de Juan, de Chocho, de Jorge Luis Luján. Así que les mando un abrazo grandote. Y tengo total confianza de que el ascenso va a llegar. A los muchachos del plantel les mando un fuerte abrazo y espero que nuestro objetivo se cumpla. Jueguen confiados, jueguen tranquilos. El que les toca de lo mejor y al que les toca entrar después igual. Ayúdense, háblense. El espíritu positivo es importante en este momento. Y les deseo lo mejor al cuerpo técnico, ayudante, cuerpo médico y sobre todo a ustedes que están a un paso de crear el recuerdo de todos. Estoy al lado de ustedes, codo a codo, día a día, como siempre, con una fe enorme en ustedes y les deseo todo lo mejor. De todo corazón, que les vaya bien, que tengan mucha suerte. Y estamos todos con ustedes. Que Plastiense pueda volver a primera división. Alfarro Moreno se le hace Alfarro Moreno se da Se va alesor el arquero Gol, 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 gol Gol, gol, gol 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 De Pretencia Alfarro Moreno Ganó la pelea por la pelota en la mitad de la cancha espero que les haya gustado pedazo de vídeo emoción gente lágrimas me caían de escuchar a estos pedazos de jugadores gente de todos los que salieron yo siempre tengo un amor más que para el resto para el querido felipe bellini gente un grande un grande porque era uno de mis ídolos cuando yo era chico loco y él jugaba como una barbaridad pero todos estaba también el cordobés manuel serrano que cuando yo era chico pasaba por la puerta de donde él vivía ahí en cabildo y correa cuando yo venía del colegio y le rompía las pelotas para que me regale unos guantes me regale unos guantes y hasta el día que no me lo hasta el día que me los regaló no dejé de tocarle los huevos al querido manuel serrano cordobés fenómeno los perdí los guantes pero bueno no importa no pasa nada los tuve mucho tiempo y los terminé perdiendo en una de las mudanzas cuando me casé y me fui y esto y el otro pero no importa tuve el orgullo de tener los guantes de manuel serrano un fenómeno y todo gente todo juan amador todos todos los que salieron en el vídeo espectaculares a mí me ha emocionado el vídeo espero que esto mismo cause en los jugadores del actual plantel en el cuerpo técnico y que salgan a comerse a temperley y cuando juguemos la final salgan también a comerse al rival que nos toque gente les mando un saludo muy grande este canal es puro platense gente aguante el calamar dedicado para todos ustedes espero que lo hayan disfrutado así el corazón puesto en volver a primera gracias gente